¿Qué? Bueno, ¿por qué no vamos a un sitio más tranquilo? Aquí estamos bien, ¿no? Sí. ¡Ay, qué te... ¡Ay, qué te... ¡Ay, qué te... ¡Denny! ¡Denny! ¿Sí? ¿Pero qué haces? Creí que yo te gustaba. Me gustas, solo que pienso que tendríamos que ser un poquito más formales. ¿Qué quieres decir con eso de ser más formales? ¡Denny, jamás pensé que te comportarías así! Tranquila. Si nadie nos ve... ¡Denny, no nos tropees! Si es suelmejorarlo... ¡Denny, me haces daño! No soy yo. Es el freno de mano. ¿Freno de mano? Eso es lo que tú necesitas. ¡Frenar un poco! Vamos, Sandy. ¿Pero por qué te pones así? ¡Denny, sigo siendo la misma chica del verano pasado! El que haya aceptado tu anillo no significa que puedas pasarte de la raya. Lo siento. ¡No pasa nada! Mira, Denny, aún no estoy preparada. ¡Toma tu anillo! ¡Eh! ¡Sandy! ¡No puedes salir a pie de un autocine! Tirado en el cine, menudo plan. La hora de mí, se reirá. ¡Sandy, es por ti, si me ven así, lo que hubo ayer, adónde fue, no hay nada para mí. Y se apagó nuestro amor y me preguntó, ay, 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 no sé qué decir. ¡Oh, Sandy! ¡Oh, Sandy! ¡Oh, Sandy! ¡Oh, Sandy! Y siempre te quiero junto a mí, oh, sí, por favor, oh, Sandy. Sandy, cariño, me haces mucho daño. Ni no tienes que creerme. No sé ni nada sin ti. Se murió, no es amor, y me preguntó, ay, 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 no sé qué decir. Oh, sentir, 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 sentir. Sandy, cariño, me preguntó, ay, 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 ay Gracias por ver el video